¿Qué te pasa? Sara, tu esposo te ha ido a ir fiel con tu hermana ¿Pero qué dices? Mi amor, ¿tú no le vas a creer a una vaca molesta, don Fino? Tengo pruebas ¡Ya fue suficiente! ¿Qué? ¡Qué hermana, sufrí idiota, ¿verdad tú eres? ¡Ella supera la vida! Ella ahora me tiene a mí Mi amor, él está celoso Ya, pobre, tiremos al restaurante, nos está provocando Y a ti, ni se te ocurra volver a entrepiste ¿Qué, Sara? ¡Sara, tengo pruebas! ¡Ay, no, hermana, qué asco! Yo tengo que ir a limpiar mi cabello ¡Qué moro! Ya, ya te esperamos ¿Por qué no lo que pasa, don Fino? Sí Bien, claro que nadie nos ha atendido Ir a buscar el mensaje Está bien Sara, Sara, por favor, tienes que ir a la policía ¿Pero qué haces aquí? Hacete el miedo de la policía No, no, por favor Por favor, mira Yo te digo que yo lo vi Por favor, ven No, yo confío en mi esposo y en mi hermana ¿En serio? Mira, yo te puedo gustar lo que digo ¿Otra vez este te quejo aquí? Espero que con esto te quede claro ¡Ah! ¡No, pero! ¡Guardé! ¡Lágrate! Exacto ¡Lágrate! ¡Qué dolor, hermana! Definitivamente Saliendo de aquí tienes que poner una orden de armadilco Ese tipo ¡Qué miedo! Se le quitó el agua Sí ¡Vámonos, hermana! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! Hermana, pero... ¡No, mía, que te conseguiste! Menos mal y ya le terminaste ¡No, no, pero esto no puede ser cierto! Bueno Voy a hacer la receta Así que me espera La de mi amor La de mi tercera Ay, vale Es un niño La limpieza de este Es un hombre que está haciendo fiel a su esposa con su hermana ¿Cómo se va a quedar así? Mi amor, ¿qué pasó? Ya dije que tenía pruebas Mi amor, no le vas a creer Ese video se ha editado Sí, hermanita ¿Cómo se te ocurre que yo pueda ser capaz de hacerte algo así? ¡Ya cállense los dos y le van a llevarme la cara de estúpida! Mi amor Yo te lo voy a explicar ¿Qué pasa? Que tu hermana lleva tiempo seduciéndome Y ella fue la que me corzó a besarla ¡Te lo juro! ¡Estúpido! ¿Te ocurre decir eso? ¡Fuiste tú! ¡Ya cállense! ¡Lárguense de mi vista los dos! Mi amor, tú no le puedes hacer eso Vamos a tener un bebé, por favor Te lo pido Sí, hermana, además Somos familia Deja tanto show No fue para tanto Ni porque tú ya eres la misma ensalda que yo Ni porque tú y yo centremos con un hijo Van a seguir piéndome la cara ¡Así que ¡largo! ¡Lárguense! ¡No escuchan! Sara, no sé cómo... No te disculpes, Eduardo Tú nunca te cansaste hasta decirme la verdad La verdad es que Ahora yo lo que te decía Tengo la cara No te agradeces Muchas gracias ¡Gracias!